Horarios de vacaciones de los colectivos. Estamos hablando ya en comunicación telefónica con el querido Víctor Hugo Beto Díaz, compañero militante, integrante también de la mesa, mejor dicho, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Sí, director de Investigación y Memoria del Archivo Provincial de la Memoria de Buenos Aires. Bien, estrictamente eso. ¿Está del otro lado? Buen día, Beto, ¿cómo estás? Ariadne y Franco acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿y nos? Bueno, perdón por no estar ahí, pero bueno, estamos igual. Igual nos comunicamos y eso está bueno. Buen día para todos tus oyentes y oyentes. Estamos, que es lo importante. Gracias, Beto, por estos minutos. Quizá para arrancar, Beto, contar un poco el laburo que realizan, en este caso, desde la dirección, para después meternos en el tema particular que podemos anunciar que vamos a profundizar y vamos a hablar también con algunos actores que han estado en esta reparación tan importante. Sí, bueno, nosotros, mira, la dirección de investigación ya tiene varios años, fue creada más o menos como un programa al principio del 2005, cuando aún la subsecretaría hoy era Secretaría de Derechos Humanos, y ahora dependemos del Archivo Provincial de la Memoria, que es un lugar que se inauguró en diciembre, el 7 de diciembre del año pasado, hace muy poquitos meses, porque la provincia no tenía un archivo que contuviera aquella toda documentación del periodo del terrorismo de Estado, de la última dictadura militar. Eso no había, y bueno, así que fue creado, y lo importante es que estamos funcionando en la calle 55, número 617 entre 7 y 8, en el centro de La Plata, donde ahí estaba enclavado el destacamento 101 de inteligencia, que bueno, desde ahí se organizaba, se reunía la información y se llevaban adelante las operaciones de secuestro y detenciones de la militancia y de los trabajadores en ese momento, ¿no? Digamos, Beto, que de la misma manera en la cual parte de las tres banderas que hacen hincapié, y sobre todo base de nuestra democracia, que son la memoria, la verdad y la justicia, se ha avanzado en la recuperación de estos lugares que han sido lugares de tortura, de desapariciones, y también de la preparación en este plan sistemático que también Rodolfo Walsh caracterizó como miseria planificada. Exactamente, exactamente. Creo que nosotros con este, estamos recorriendo el camino inverso, ¿no? Ahí donde hubo, donde se planificó el exterminio de parte de la población organizada en ese momento, de los trabajadores y de los estudiantes y de la militancia política, ahí estamos nosotros ahora, desde hace muy poquito tiempo, reconstruyendo e intentando llevar algún, un poco más de luz, digamos, en todo esto que sucedió y que fue tan ocultado, digamos, ¿no? Ocultado. Así que ahí estamos, con un plantel, digamos, la dirección está ahí, es parte de este archivo provincial que está reuniendo toda la documentación que se encontró y que estaban guardadas en distintos organismos públicos del Estado y que perteneció a esa época, así que se están recuperando, pero también hay otras cosas como muchísima gente está donando sus archivos personales y eso está muy bueno, digamos, porque va contando por partes, se va reconstruyendo esta historia tan oscura, digamos, que nos tocó vivir, ¿no? Beto, esto decís, gente que provee, por ejemplo, parte de su biblioteca, me imagino también partes de archivos y de un montón de documentación, además de información que me imagino que debe ser transmitida oralmente, no solamente en documento físico, en relación al armado un poco de este rompecabezas que vino a patear la dictadura genocida, que nos desparramó las fichas por todos lados y todavía estamos en búsqueda no solamente de la cantidad de cuerpos desaparecidos, de la cantidad de bebés, sino también de un montón de información que me parece que es un poco lo que principalmente laburan ustedes. Exactamente, exactamente. Vos sabés que la semana pasada tuvimos el honor de recibirla porque donó toda su biblioteca, Estela Caloni, esa gran periodista, esa gran periodista, bueno, se acercó y donó toda su biblioteca, digamos, al archivo provincial, esa biblioteca hoy se encuentra ahí en la calle 55 y, bueno, va a estar disponible en unos meses más para que se pueda utilizar, digamos, que el público la pueda ver, digamos, Estela Caloni, una periodista internacional, argentina, de mucho prestigio, digamos. Es nuestro faro, Estela. ¿Cómo, cómo? Es nuestro faro, Estela, es claramente cuando uno dice, che, periodista como quién querés ser y te nombran toda la gente de la televisión y vos decís, no, no, como Estela Caloni. Como Estela Caloni, sí, 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 sí. Así que, bueno, y así como ellas, también muchas otras personas, digamos, que han sido detenidas o militantes políticos y que tienen un archivo, o cosas que quieren donar, se acercan ahí y lo hacen, ¿no? Así que, bueno, pero desde nuestra dirección, sí, nosotros somos como el insumo de esa información para los juicios de lesa humanidad, pero también en la respuesta, digamos, a las consultas de los juzgados, digamos, de los distintos juzgados de la provincia que nos pide información acerca de personas para llevar la parte de instrucción y después llevar adelante estos juicios, ¿no? Así que eso lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero también en consultas personales de las que nos transmiten, digamos, y que llevamos adelante investigación de ese tipo. Así que, bueno, lo que nos ha, también, hemos avanzado muchísimo es con un convenio que firmamos con los hospitales provinciales, que son más de 70, no solamente en la parte para la iniciativa latinoamericana, que es la convocatoria de familiares para la toma de muestras sanguíneas, sino también con los archivos que existen en los hospitales, ¿no? También se hizo un convenio con eso y también se ha avanzado muchísimo en lograr información acerca del paso y la huella que dejó el terrorismo de Estado en esos hospitales, ¿no? Tal cual. Beto, yo te quería preguntar por algo que, bueno, no tiene exactamente que ver con la gestión que llevan adelante ustedes, pero sí sobre algo que se dio conocimiento el día de ayer, entre ayer y antes de ayer, esto de que hubo una visita de legisladores a Alfredo Astis y a otros genocidas en el penal de Ezeiza y que la intención es concretamente que tengan prisión domiciliaria, además, obviamente, de alguna manera reivindicar el genocidio que fue en Argentina la última dictadura, preguntarte si hay algún tipo de, primero, de algún tipo de acción por parte de la institución, pero también, bueno, tu opinión sobre esto. No, yo lo que puedo brindar acá es que no es, creo que a esta altura no nos extraña a nadie que estas cosas se hagan y se den en nuestro país porque desde hace seis meses que asumió este gobierno y ya lo decía, digamos, bueno, hay una vicepresidenta que reivindica todas estas acciones, digamos, que se pone al lado de los genocidas, que los reivindica y que vería con muy buenos ojos a Carlos de la prisión, digamos, donde están, ¿no? Han cometido crímenes de la humanidad, por eso están ahí, ¿no? Han sido largos procesos judiciales donde tuvieron todos los derechos, tuvieron su defensa, cosa que no tuvieron nuestros compañeros, y se los condenó, se los sentenció y por eso están en ese lugar, ¿no? Pero bueno, estos intentos, estos intentos no son de ahora, digamos, en el gobierno de Macri, acordémonos que también se quería hacer lo mismo y fue esa maravillosa respuesta de nuestro pueblo, digamos, cuando se llenaron las calles y las plazas y tuvieron que, cómo es guardar ese proyecto, ¿no? Y ahora vuelven de nuevo y es un ataque continuo, ¿no? Durante todos los días, pero, bueno, esperemos que no solamente las instituciones lo hagan, sino que nuestro pueblo también se empiece a dar cuenta de cuál es el proyecto que está en marcha, digamos, ¿no? Así que nuestro máximo repudio desde la subsecretaría y desde el lugar que como trabajadores y como directores llevamos adelante ahí para con estos legisladores y con estas acciones, ¿no? Qué bueno que me parece que ahí desde ese lugar si bien es un combate todos los días porque no es que nunca más y no, no, esta es una pelea diaria, digamos, en cuanto a cómo es a poner en claro, digamos, a estas personas que hoy están en el gobierno y que reivindican estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Sí, tal cual, Beto. Ahí destacabas un poco que esta tarea es cotidiana y obviamente parte del desarrollo que hacen desde la gestión provincial en este caso tiene tiene que ver con eso y sobre todo con algo que me parece que es el gran desafío también después de un proceso de vivir un proceso genocida como el que se vivió y atravesó en la Argentina en el cual se hace todo el tiempo el planteo en avanzar hacia la reparación y la reparación no solamente ante el dolor perpetrado como la ruptura de decenas de miles de familias que han sido rotas concretamente de las ausencias que es esto tan complejo en el tránsito sobre todo del dolor la ausencia de los cuerpos el no poder relatado sobre todo en madres y abuelas que siempre son un faro de lucha pero también en esto de la reparación del poder saber qué pasó del poder identificar y me parece que el último caso que traía esa colación y que seguramente vamos a seguir abordando en distintas charlas me parece que es un ejemplo también del inmenso laburo que se realiza tanto de esta dirección provincial como de todos los compatriotas que laburan la memoria de la verdad y la justicia como columnas vertebrales de la democracia argentina exacto sí, sí, sí es eso porque bien lo mencionaba digamos la reparación esto porque ha sido muy doloroso que las personas no sepan qué pasó con sus familiares y han pasado años ya más de casi 50 años digamos de sucedido los hechos y que las personas y eso es lo llamativo lo admirable digamos que siguen bregando por intentar conocer esa verdad ese derecho a conocer la verdad en algunos casos estas investigaciones lo logran y en otros no porque las metodologías han sido muy diversas digamos en causar la dictadura y el caso que nos ocupa digamos y que quería mencionar es de dos trabajadores municipales ahí del mercado regional de Tolosa ahí muy cerquita donde están ustedes que ellos también han sido víctimas del terrorismo de estados ahí en el nosotros hicimos una investigación acerca de lo que pasó ahí en un primer informe acerca de lo que pasó ahí en el mercado y ahí en el mercado hubo como tres momentos este de desaparición y asesinatos el primer momento es en el año 75 en diciembre donde hay un conflicto gremial este y son asesinados cuatro cuatro personas en Berizo pero tres eran changarines de ahí del mercado ¿no? este eso es este como en los grupos de derecha que ya estaban ahí este este como es como primera avanzada de lo que va a ser después el golpe de estado este y en unos poquitos meses más eso que estoy mencionando es diciembre del 75 en marzo del 76 es el golpe este y en julio del 76 es secuestrado este Carlos Damián Perego un trabajador de ahí del mercado y y también era secretario general de una unidad básica este muy conocida ahí del churrasco ¿no? que había mucha gente que participaba en ella y que también van a ser secuestradas esas personas ¿no? en ese momento y también otra persona Valbuena de apellido en octubre de ese mismo año del 76 que no se sabe bien si era trabajador o tenía un puesto ahí en el mercado como también este algunos chicos muy jovencitos de 17 de 17 años que eran cafeteros del mercado que también van a ser detenidos ¿no? este y el caso que nos ocupa es el año ya 77 octubre del 77 es el otro hermano este este es Alberto Valdo Perego que es asesinado aquí donde hoy hoy está emplazado el estadio único Diego Armando Maradona ¿no? este ahí lo matan a él este y ese cuerpo se pudo recuperar y y gracias a que bueno que nos contactamos con el hijo que dio una muestra en el hospital Rossi se hizo la comparación genética y lo pudimos identificar así que eso son como muy aceleradamente contada estos tres momentos de este intensos digamos en la represión sobre el mercado regional ¿no? tal cual Beto contar un poco cómo es esto este proceso en el cual no solamente interviene el poder judicial sino también otros otros organismos otros institutos incluso algunos de la sociedad civil algunos otros del estado y lo complejo que es volver a armar el rompecabezas insisto en esta analogía porque me parece que sobre todo los golpes no solo los golpes de estado sino los proyectos genocidas son un poco eso es patear la mesa y que todas las piezas del rompecabezas vayan para cualquier lado lo cual después nos lleva mucho tiempo volver a armarlo volver a armarlo sí es cierto y y aquí con esto a partir de la identificación de él que que creo que yo habíamos contado en la radio este en una conferencia de prensa del año pasado en julio nosotros llamamos a una conferencia de prensa ahí en la sede de la subsecretaría donde nuestra subsecretaria un motías moreno este encabezó este junto con los hijos de perego anunciando de quién se trataba esa identificación que era Alberto Osvaldo Perego de 25 años porque estos compañeros que los perego tenían 25 años este tanto uno como otro porque uno fue secuestrado en el 76 a los 25 años y el otro asesinado en el 77 también a los 25 años eran personas muy jóvenes que desde el 74 75 estaban trabajando en el nuevo mercado regional que se comenzaba digamos a a a tener esas actividades ahí en Tolosa ¿no? este ahí tenemos una foto de ellos dos muy jóvenes este con con de fondo digamos los galpones del del mercado este y ahí nosotros buscamos este también en los archivos del mercado si estaban esos legajos de laborales ¿no? y bueno ahora con la nueva administración este con el nuevo administrador Marcelo Iafola este nos comunicamos con él desde la dirección este y se encontraron esos legajos ¿no? y esos legajos lo que decían era que a partir de del secuestro del primer hermano en julio del 76 este Alberto Osvaldo pidió una licencia por tres meses y cuando obviamente bueno podía volver al mercado a trabajar este cuando se venció esa licencia este lo que hacen es despedirlo por abandono de cargo ¿no? con la firma del intendente de época de esa época así que bueno eso este el consejo deliberante este en marzo en el mes de la memoria de este año este llevó adelante un proyecto donde esos legajos debían ser reparados debían ser reparados este y entregados a su familia con la firma del intendente y poniendo las causas verdaderas de por qué no concurrieron más al trabajo ¿no? así que bueno eso se hizo ahora el 24 de junio el lunes 24 de junio en el salón dorado de la municipalidad este encabezando este acto homenaje con el intendente Julio Alac este y como es nuestro subsecretario Matías Moreno este la dirección de derechos humanos de la municipalidad este el secretario de gobierno municipal y se convocó ahí un acto muy lindo muy hermoso y muy reparador muy reparador este porque ahí se entregaron estos legajos reparados se hizo un homenaje y quiero mencionar aquí el agradecimiento también a este nuevo administrador a Marcelo Yafora que concurrió con este más de 20 trabajadores del mercado regional ¿no? este esos trabajadores muy jóvenes ellos este hacen la misma tarea que hace 40 y pico de años lo hacían los hermanos Perego ¿no? la descarga la carga y descarga este así que fue muy emocionante estar con ellos este y para ellos también este creo que así lo fue este participar de ese acto ¿no? y mencionar también aquí tanto a la gente del mercado como a la gente del sindicato a la gente del sindicato y en el nombre de su secretario Vila este que desde el primer momento que identificamos y nos pusimos en contacto con él este estuvo al lado nuestro acompañando todo todo este proceso de reparación de la familia este así que bueno este seguramente en charlas este venideras este vamos con ellos este también este me parece que vamos a poder dar un pantallazo mejor de todo lo que sucedió en este proceso de reparación y en este armado de este rompecabezas ¿no? porque para la familia ha sido muy muy importante que tanto el sindicato como la gente del mercado como la gente del municipio hiciera este homenaje a sus familiares ¿no? y ir reconstruyendo esto ¿no? estos pedacitos de cosas que quedaron de sus padres ¿no? tal cual Beto siempre es un gusto hablar con vos no solamente de la enorme tarea que realizan desde desde la subsecretaría de las distintas direcciones que la integran sobre todo en clave de reparación histórica de lo que de lo que ha dejado el genocidio y ningún mejor ejemplo que el de ustedes de seguir peleando y seguir poniéndole el cuerpo a construir no solamente reparando el pasado sino además poniendo una una vista en el horizonte de futuro lo cual la reparación es fundamental para eso si no no hay no hay futuro posible así que ya sabes cuando cuando quieras cuando cuando podamos coordinar la semana que viene si querés o la próxima te venís acá y profundizamos este caso porque me parece que es un caso testigo de la cantidad también que que laburan ustedes exacto exacto a mí me parece y es en la plata ¿no? es en la plata y además quería enganchar esto porque a ver si podemos convocarlo al secretario general del sindicato porque también él hizo hincapié una vez que estuvo en la identificación en la conferencia de prensa diciendo que bueno estas luchas que comenzaron en esa época es lo que hace posible hoy todas estas mejoras laborales conquistas y derechos que lograron en todos estos años de lucha ahí en el mercado ¿no? y hizo una muy buena descripción de cómo están hoy digamos los trabajadores ese tipo de cosas o sea que esto para poner un anclaje en las luchas ¿no? que la verdad que no son cosas del pasado sino que son actuales esta pelea por los derechos de los trabajadores ¿no? así que bueno y también con el con el administrador del mercado porque ver también cómo repercutió ahí en estos nuevos trabajadores estos homenajes que parece que pasaron hace mucho tiempo pero históricamente es muy cercano también todo ¿no? así que bueno muchísimas gracias siempre a la radio ahí de la comunidad ferroviaria y seguramente vamos a estar en contacto y contando un poco más en un tono más abarcador todo lo que significó esto que que ha sido muy muy reparador para la familia y y también un hecho emblemático aquí en La Plata tal cual Beto gracias por por ese laburo además Beto que que es muy importante más en estos momentos de de avanzada de apología a de apología a la dictadura que que se está haciendo así que un gran valor lo que hacen ahí bueno muchas gracias te mandamos un fuerte abrazo Beto querido que tengas gran jornada y nos hablamos la semana que viene dale abrazo chau pasada el querido Víctor Hugo Beto Díaz inmenso compañero ya vamos cuando venga acá vamos a hablar también un poquito de su historia tiene una hermosa película de la que hoy no hablamos que se llama La Victoria de Beto así que ustedes si quieren vayan a YouTube y la gusten fiestita de Vermo Interferencia en Ciudad de Gato si vamos a agradecer en este caso Alejandra que está en el chat de YouTube y que nos pone unos hashtag y pone memoria verdad y justicia son 30 mil ni olvido de mi perdón nunca más y agarre dice yo voy a poner plata acá y puso plata desde YouTube no fue a revistatrinchera.com dijo che loco yo lo estoy viendo por acá y los voy a bancar y no solamente eso nos manda un mensajito y nos dice gran entrevista admiro su trabajo en informarme con ustedes le mandamos un fuerte abrazo a Alejandra nos encanta tener oyentada que le guste lo que hacemos y además sepan algo nos bancan ustedes así que todas las barbaridades que nosotros decimos las podemos decir porque nos bancan ustedes si representamos lo que ustedes no solamente con lo que se quieren informar sino lo que ustedes piensan la verdad que es una satisfacción enorme vamos a seguir haciendo esta trinchera ustedes se quedan cuando doblan las campanas y en estos tiempos más trinchera que nunca con la solidaridad como bandera a no decaernos y hacerle frente a todo lo que se nos venga compatriotas hasta mañana viernes hasta mañana viernes chau 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 chau